Si yo a ustedes hiciéramos ahora un trabajo de autoconocimiento, que es lo que voy a hacer en un taller a fin de mes, ustedes van a tender a hacer algo en forma automática, que es dividir una hoja en dos, a un lado van a poner todo lo que encuentran que ustedes tienen bueno y al otro lado van a poner todas las cosas que ustedes sienten que tienen malas. Eso es un pésimo análisis de autoconocimiento. Porque nos acostumbraron tanto y nos ha hecho tanto daño el pensamiento binario, de que esto es bueno o es malo, de que a un lado están los buenos y al otro están los malos, al otro lado están los flacos y al otro están los gordos, y que siempre polarizados, donde incluso se valora que la gente que camina por la carretera del medio es tibia o ambigua, porque parece que habría que posicionarse de alguno a los extremos, no nos ha permitido conocernos en profundidad. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese proceso de autoconocimiento? Es poner una lista en la mitad de la hoja. Y yo puedo poner una característica mía, por ejemplo, yo puedo poner generosidad. Automáticamente todos ustedes, en su consciente e inconsciente, dijeron, ¡qué linda la pila! Es una característica súper buena. No, no necesariamente. Porque la generosidad tiene un aspecto luz, que es el que ustedes evaluaron como positivo. Pero esa generosidad también tiene un aspecto sombra, que es el que casi me mata, por no haber sido capaz de decir que no. Yo puedo decir que soy obsesiva, y decir, bueno, eso estaríamos viéndolo, porque en realidad no es muy bueno. Y tampoco es tan cierto. Porque esa obsesividad, en el aspecto luz, me ha hecho escribir 13 libros. Y esa obsesividad, en el aspecto sombra, efectivamente me ha hecho sufrir mucho. Se dan cuenta que el autoconocimiento es distinto cuando yo no le pongo juicio a la característica y soy capaz de cuestionarla, aunque me suene tremendamente noble y positiva. Pero no lo es si yo lo pongo en el aspecto de la oscuridad. Entonces, una vez que yo me hago la descripción y la foto, que insisto que es de hoy, porque si mañana pasa alguna cosa en mi vida, todo eso se modifica y yo tendré que ver si estoy más acercándome a la luz o a la oscuridad en mí, dependiendo de lo que me esté pasando. Nadie se gradúa de amor propio, nunca en la vida, digamos, porque no se puede, es un proceso absolutamente dinámico. Después de que yo hago esta descripción, como en la parte central de la hoja, empieza el proceso de aceptación de mi luz y de mi sombra. Por eso que el amor propio es la única manera de amar sanamente. Porque yo ya no puedo juzgar a nadie si ya conozco mis sombras. El amor propio es el gesto de mayor humildad que un ser humano puede invertir en crecimiento personal. Porque se le va a acabar la soberbia. ¿Con qué cara va a criticar al otro si conoce las sombras propias? No puede más. Se acaba el chisme. Se acaba el hablar de otros. Porque ya, ¿para qué? Si yo tengo demasiado trabajo conmigo. No me da el tiempo para estar hablando la vecina. No, tengo demasiadas cosas que trabajar, demasiados desafíos conmigo para que eso me preocupe. Si no tengo amor propio, siempre cobro. Porque espero que el otro cubra en mí lo que yo no tengo. Es como, lo contaba en una conferencia, una amiga mía que empezó a salir con un caballero. Entonces yo le pregunté, ¿qué te gusta de él? Y ella me dijo, es que me hace reír. Yo le dije, estamos en el horno. Entonces ella me dijo, ¿por qué? Me encanta. Le dije, porque en dos meses más lo vas a encontrar insoportablemente superficial. Porque mientras tú no te aprendas a reír sola y tú te encante compartir la vida con otro ser que se ríe igual que tú, siempre el otro, la característica cuando no hay amor propio, la característica que me atrae del otro es la que termino odiando a lo largo de la vida. Porque me saturó en la capacidad de llenar ese vacío. Si yo elijo a un hombre protector, porque me encanta que me protejan, en cinco años más voy a encontrar que el tipo es dominante, posesivo, controlador, y por lo tanto me va a empezar a generar asfixia. Por eso que el cuento de la media naranja es tan patológico. Porque yo parto de la base que yo soy la mitad de algo para encontrarme con otra mitad y si alguna de esas mitades se cubre a sí misma y se transforma medianamente en una naranja completa, va a dejar de necesitar a esa otra mitad. De todas maneras va a dejar de necesitarla. Porque además ahí se une con otro concepto que es el concepto de apego. Que nosotros tenemos una concepción de amor que es de una patología brutal. O sea, escuchen cualquier canción romántica y literalmente es para cortarse las venas y además suponer que si el otro se va, mi existencia desaparece. O sea, el otro me hacía feliz. De hecho yo le contaba a Luis que en una investigación un porcentaje cercano al 90% de mujeres preferían escuchar de la pareja no puedo vivir sin ti a escuchar te amo. O sea, sé que hay alguna mujer que prefiera el no puedo vivir sin ti. Saliendo de esta charla busquen al mejor terapeuta de Buenos Aires y traten de ir tres veces a la semana. Bueno, no le alcanza con dos. O sea, tienen la recontra embarrada en la cabeza, digamos. Porque cuando alguien me dice no puedo vivir sin ti arranquen a perderse. Porque evidentemente me está empezando a mostrar una dependencia y un apego que está definido de la concepción de amor pero que no es sana. Bajo ningún punto de vista es sano. Por eso que hay que desmistificar la asociación del amor propio con el egoísmo y empezar a entender que mi única posibilidad de amar libremente y de que me amen libremente y sanamente a mí es que yo tenga amor propio. Si no, voy a elegir siempre es de la carencia. Siempre es la sensación de estar rehabilitándome y rehabilitando al otro. Porque como además no tengo amor propio quiero que el otro cambie. ¿No? Entonces si no tiene tan buen carácter bueno, lo va a mejorar conmigo, digamos. Porque yo soy encantadora, encantadora, encantadora. Entonces él tiene que mejorar. Entonces jugamos a un juego que un terapeuta colombiano me decía es tan divertida la formación de parejas entre lo femenino y lo masculino que lo femenino se encuentra con una pareja siempre esperando que lo masculino cambie y lo masculino se encuentra con una pareja esperando que lo femenino nunca cambie. Y lo que pasa es que lo femenino cambia con la vida y lo masculino no cambia nunca. Entonces termina generando una crisis del terror pero fundamental les estoy destruyendo la vida lo tengo súper claro. Genera una crisis del terror porque no se entiende bien que en la medida que yo me ame entonces sí puedo amar libremente al otro sin esperar que el otro me lo devuelva.